Bueno, y justamente hablábamos de otros partidos que cada uno con sus matices, a veces con posturas antagónicas, pero que promueven y que van, se dirigen a revitalizar la política, a la propia esencia que es el bienestar de la gente. Y en este caso vamos a hablar con quien es precandidato a presidente de la Nación por Política Obrera. Nos referimos a Marcelo Ramal junto a Patricia Urones, son precandidatos a presidente y vice. Marcelo Ramal, buen día, Sindicarrasco, Mariano Cordero, Urbano Flaibani, lo saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Bueno, usted es economista, es docente universitario, digo esto, lo digo porque evidentemente maneja números. Hoy vemos que Argentina, más allá de muchos indicadores que hablan de una recuperación, en los más importantes no se recupera. Digo, ahí está una de las propuestas, ¿no? Claro, ocurre lo siguiente. Esa recuperación tiene dos contrapartidas muy fuertes. Una tiene que ver con que las riquezas acumuladas como resultado de esa recuperación se han retirado del país en un nivel verdaderamente extraordinario. Si pensamos que Argentina tuvo en 2021, 2022, superávit comerciales verdaderamente extraordinarios, del orden de los 40.000 millones de dólares, y que hoy estamos exhaustos de reservas, bueno, ahí tenemos, digamos, una muestra muy clara. La otra cuestión es que esa recuperación económica se fundó sobre la base de un grave deterioro de las condiciones salariales y laborales de los trabajadores. El trabajo precario, digamos, con factura, monotributista, por agencia en las grandes fábricas, después de la pandemia, creció enormemente a expensas del trabajo regular, ¿no es cierto?, del trabajo en blanco. Solo para darle un dato, le digo que en el año 2022, de 600.000 personas que ingresaron al trabajo, 290.000, casi la mitad, lo hicieron en condiciones laborales precarias. O sea, están registrados en la estadística, pero sabemos de qué modo trabajan. Es decir, sobre la base de extender una factura, sobre la base de contratos a término, bueno, todo lo que implica trabajo para hoy y desempleo para mañana. Entonces, acá tenemos casi retratada la crisis nacional. ¿Por qué motivo? Porque el vaciamiento que le mencioné al comienzo, es decir, un país en una suerte de cesación de pago no declarada, ahora discute de qué manera, una vez más, se traslada la factura de esa quiebra a los trabajadores. Yo le diría que casi todo el debate electoral, esta transición electoral que se está discutiendo, consiste en discutir el ritmo, los métodos sobre los cuales se prepara otro sin progreso, una devaluación, más tarifazos. Es impresionante, por ejemplo, el lugar que ha adquirido el Fondo Monetario Internacional de la Argentina. O sea, en el aspecto económico, en esta transición electoral, ¿quién puede discutir ahora que el Fondo Monetario, por ejemplo, está incidiendo en la interna del partido de gobierno, el partido oficial? El ministro de Economía está reclamando el monopolio de su candidatura. Tiene el apoyo del FMI para eso, porque evidentemente aparece como garante de una serie de ajustes que serían, digamos, la contraparte de lo que el FMI reclama para, por ejemplo, adelantar fondos, ¿no es cierto?, en los próximos meses. Entonces, todo esto lleva a que nosotros, política obrera, intervengamos en la campaña electoral, llamando fuertemente la atención sobre la nueva amenaza que se yergue sobre el mundo del trabajo. Defender el salario, defender las jubilaciones, otra vez acechadas por amenazas de privatización. Bueno, y todo lo que tiene que ver, indudablemente, con las condiciones que el trabajador hoy ve normalmente vulnera, ¿no es cierto? Esto es, de alguna manera, la síntesis o el planteo que concentra nuestra presentación electoral. Usted mencionaba, cuando comenzábamos, antes, digamos, que comenzáramos a hablar, la interna de Juntos por el Cambio, bueno, indudablemente que ahí hay una discusión muy fuerte, yo diría, no tanto sobre los objetivos finales que se prosiguen, que son totalmente antiobreros, sino sobre los ritmos del masazo que se pretende dar. Pero el fondo de la cuestión es el mismo. Mire, un aliado de la RETA, que sería la supuesta paloma de esta interna, como es Gerardo Morales, acaba de hacer una reforma, o está haciendo una reforma de la Constitución jujeña, que seguro recibiría el aplauso de Javier Milei, extiende los plazos de elección de autoridades, de renovación, perdón, de la legislatura, de dos a cuatro años, establece una virtual prohibición de las manifestaciones, y, bueno, apunta a crear una suerte de régimen de dictadura legal en una provincia. Y ese es el aliado principal que tiene, adentro del radicalismo, el ala, digamos, o supuestamente dialoguista de Juntos para el Cambio. Bien, Marcelo, ¿cuál es su propuesta y cuáles serían las medidas que tomaría para mejorar la situación de los trabajadores? Bueno, indudablemente hay que comenzar por el salario, por el derecho al trabajo, hay que debatir cuál es el salario que cubre la canasta familiar, que hoy está indudablemente por encima de los 350 mil pesos, y a partir de ahí discutir una reorganización económica que asegure el pago de ese salario. Ahora, en un planteo, le diría más de conjunto, si usted me pregunta sobre nuestra primera iniciativa de gobierno, en un país sacudido, como le decía antes, por un default no declarado, por un esquema permanente de vaciamiento de sus riquezas, por una hipoteca vitalicia como la de la deuda, nosotros convocaríamos a una asamblea constituyente, es decir, a una asamblea nacional de representantes electos que debata integralmente el régimen político y social del país, y discuta, por ejemplo, la cuestión de la deuda, el tema del destino y el método con el cual van a ser tratados los recursos económicos nacionales, la agroindustria, el litio, los hidrocarburos, que hoy son simplemente la garantía financiera de este proceso de endeudamiento, y la base de una fuga de capitales. Todo esto debe ser debatido junto, por supuesto, con las condiciones laborales de la clase trabajadora. A ver, si Morales discute si se pueden hacer huelgas o no en una constituyente, nosotros discutiríamos si el salario de un argentino debe cubrir o no la canasta familiar. Entonces, esa asamblea constituyente debería tener un carácter incluso resolutivo, es decir, poner en marcha mientras delibera las medidas de fondo que adopte, teniendo en cuenta además que es la autoridad soberana en el momento que sesiona, es decir, ha sido votada y imbuida por ese voto popular, debería llevar adelante transformaciones sociales de fondo. Bien, nos quedan cuatro minutos. ¿Es todo lo mismo en política con respecto a las propuestas? Porque vemos una derecha violenta, recalcitrante, vemos algunas variantes de una derecha muy violenta y recalcitrante. Por otro lado, vemos desde un centro a una izquierda que más allá de lo enfático prioriza el bienestar general. Digo, ¿es todo lo mismo en política, Marcelo? No, nunca es lo mismo. Evidentemente, todas las expresiones políticas tienen matices y es indudable que hoy se discute también, en un sentido, digamos, claramente muy fragmentado, lo que nadie quiere o nadie se anima a llevar adelante a fondo. A ver, ¿por qué? Porque los llamados duros, ¿no es cierto?, que prometen la represión para el día siguiente que asuman el gobierno, pueden llegar a ser los que desencadenen un estallido social y popular de vastos alcances. Por eso son criticados justamente por algunos que quieren un ajuste también y que pretenden hacerlo por los métodos, digamos, convencionales o entre comillas democráticos, que es lo que ocurre cuando, por ejemplo, se apela a que la burocracia de los sindicatos evite las huelgas, ¿no es cierto? Pero lo que sí hay que entender, que habiendo duros, blandos, habiendo distintos matices, cuando una crisis nacional tiene la envergadura que tiene la crisis argentina, los que pretenden navegar por esa crisis, trasladando todas las contradicciones hacia adelante, terminan siendo los parteros de Milley y Bullrich. Ojo con eso. Marcelo, nos queda un minuto y medio. ¿Por qué deben votar su candidatura y la de Patricia Eurones? Bueno, es un voto para el trabajador en defensa propia, en defensa del salario y del derecho al trabajo. Y es un voto por una transformación del país dirigida por los trabajadores. Creo que me sobró un poco de tiempo. Sí, sí. Bueno, ha sido muy contundente. Un placer charlar con usted, Marcelo. Seguramente vamos a renovar el contacto para seguir escuchando las propuestas y profundizando. Me parece que es hora de debatir algunas cuestiones, pero también separar, como decíamos en el barrio, la paja del trigo, ¿no? Me parece que en esto hay que ser muy terminante. Digo, me refiero a nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Les mando un abrazo. Hasta pronto. Marcelo Ramal, precandidato a presidente de la Nación por Política Obrera. Ha sido muy claro, ¿no? En sus conceptos, en su postura. Vamos a seguir en la medida de las posibilidades charlando con los futuros precandidatos, porque se vienen las PASO. Algunos partidos tendrán definidos, pero bueno, los precandidatos a esta instancia preliminar que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.